La recuperó nomás el pase, que no pudo controlar Camberos. Pelota para Rodman, atención con esta puede ser, viene el centro hacia atrás, tocó para Swanson, le va a pegar Swanson, sigue Swanson, viene para Smith, Sofidmy, golazo, goooooool de Estados Unidos. Qué jugada que hicieron, un contragolpe fulminante y la definición enganchando a Sophie Smith. De esta manera marca el tanto, número 20 con la selección de Estados Unidos. Gana el local, 1 a 0, acá nada pudo hacer barrera. Se lleva a velocidad, Trinity levantando ahí la cabeza, le cede el balón a Mallory que perfectamente...